Sin duda, si hay un deportivo, el cual estábamos esperando con los brazos abiertos, ese es nuestro protagonista de hoy. Nos montamos en el nuevo Mustang. Estéticamente el aspecto del nuevo Mustang es radical y brutal, desde el frente hasta la zaga. Fiel al espíritu del Mustang y con una forma ultramoderna, el capó alargado del coupé fluye hacia abajo para reducir el arrastre, ayudando al vehículo a cortar el aire fácilmente. Los parachoques delanteros mejoran el agarre del vehículo para que puedas disfrutar de un extraordinario rendimiento y sensaciones que llenan mucho. El distintivo diseño de sus faros delanteros y traseros, junto con otras de sus características emblemáticas, no dejan duda de la identidad del coche. Lo esperado y lo bonito viene en el interior del nuevo Mustang. Ya que estábamos acostumbrados a conocer un deportivo vetusto y rudo. Ahora esto ha cambiado y la tecnología se ha montado en este nuevo 8 cilindros. Un automóvil deportivo pensado totalmente para el conductor, con una gama de tecnologías puestas a tu disposición para mejorar la experiencia al volante. Bueno, pues ahora que ya lo conocemos estéticamente exterior e interiormente, vamos a ver cómo disfrutamos de estos 8 cilindros. Al volante del nuevo Mustang controlarás totalmente el modo en que quieres conducir. Simplemente apretando un botón puedes cambiar entre cuatro modos diferentes. Normal, Sport Plus, Track y Snow Web. La capacidad de ajustar la configuración del vehículo a las exigencias específicas de la situación te permite conducir con total confianza. Con un nuevo bastidor auxiliar situado en la base, la rígida estructura de la carrocería del Mustang es capaz de reducir el balanceo en curvas. Su suspensión delantera de doble rótula y su suspensión trasera independiente multibrazo cuidadosamente afinadas. Y que ofrecen un control preciso de las ruedas, dirección sensible y una extraordinaria comodidad de conducción. El potente motor V8 de 5 litros ofrece todavía más potencia, 403 caballos, de 0 a 100 en solo 4,8 segundos. Al mismo tiempo disfrutamos del rugido característico que identifica este potente motor. Pero esta potencia brutal a veces hay que pararla y ahí es en donde el sistema de freno se actúa. Un sistema de alto rendimiento creado especialmente para este modelo y que incorpora pinzas de freno de cuatro pistones y discos ventilados vinculados a una serie de sofisticadas tecnologías electrónicas de seguridad y asistencia al conductor. Sin duda, música celestial para los oídos, pasión en la conducción, pero sobre todo con un calificativo muy alto. Es el Deportivo de este próximo año, 2016.